Bueno, segundo video del vlog en Proyecto Madrid. Estamos acá con este frío. En realidad no hace tanto frío. Yo me levanté hoy y como es de costumbre en estas fechas, estamos ya a primeros días de junio. Y la verdad que yo prefiero siempre salir muy bien abrigado. Entonces, nada, hoy día es sábado. Aprovecho para hacer un trámite a Capital. Y eso es lo que te voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! Y mientras hoy estaba almorzando y estaba viendo qué iba a hacer porque sigo dando vueltas en metros, en subtes. Entonces, esta es una estación muy bonita. Esta de acá me estoy yendo para el Congreso de La Nación que ahí voy a comenzar un free walk, una de estas actividades que hay al aire libre para agarrar y recorrer la ciudad que está bastante bueno acá en Buenos Aires. Y justo ahí comiendo, pensaba y me decía, che, loco, qué loco, ¿no? Porque cuando fui a comer, fui a comer en un lugar muy bonito, ahí en Chacarita, le notaba un acento raro. Y cuando le pregunto, digo, ¿de dónde era? Me dice que era de Barcelona. Estoy viviendo acá. Vine por teatro, me encantó la ciudad y, bueno, decidí quedarme. Y yo pensaba lo siguiente. Cuando uno hace una búsqueda, en mi caso ahora, cuando yo estoy por viajar, no sé si pasa tanto por lo económico para buscar nuevas amistades y demás. Me encantan los amigos que tengo, la gente que me rodea, la gente que conozco, la gente que fui conociendo y me fui desarrollando, pero como que necesito hacer otras cosas, probar otras cosas. Entonces, la posibilidad inmediata que tengo es este viaje, por eso creo que lo hago y me gusta mucho. Qué malo que soy para el tema de las calles. El problema había sido que pensé que nos encontrábamos ahí en frente de la catedral, pero en realidad no. Teníamos que venir acá para el Congreso. Mala mierda. Bueno, y así se va terminando este sábado. Yo lo que estaba pensando recién era de que dentro de dos sábados yo voy a estar viajando para Perú. Se me está pasando súper rápido de que se acabe el pasaje más o menos hace dos meses. Y ahora voy a ver si me voy a comer algo como una feria de comida que está bastante buena y vamos a ver qué hay. ¿Te diste cuenta cómo viniendo más desde el sur empezó a cambiar todo el tipo de arquitectura? Son casas mucho más bohemias, mucho más tranquilas con respecto a lo que es la zona norte. Por eso acá es conocido la zona sur y acordate de la catedral era lo que te marcaba la diferencia entre el norte y el barrio sur donde estamos ahora. Casas mucho más tranquis. Bueno, y una vez que terminamos acá de hacer esta merienda después de tener una charla súper interesante con Andrés, el muchacho del acordeón que era un tipo que siempre veía cuando hacía los videos acá relacionados a Santelmo y siempre le hice, nada, digo che, loco, a este chabón le tengo que hacer 20.000 preguntas de las cuales se las hice y tuve una conversación increíble. La verdad que es un crack. Nada, me quedé súper maravillado por el tema del arte, la música, cómo el tipo maneja su arte y la verdad que la tiene muy clara y un tipo muy amable. Pero bueno, nada, cerramos el día de hoy con esto y nada, a ver cómo sigue.